Vaya, vaya, pero si es dedos de pistola Mac Johnson, ¡ay qué calor! Señor villano, los volvemos a encontrar. Ay, Dios mío. Corte. ¿Qué pasó? No sé qué tanto esto le puede gustar a la audiencia. ¿Querés que cambie algo? No, 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 vos seguías así pero vamos a probar algo. ¡Vamos del comienzo! ¡Traigan al narrador esta vez! ¡Acción! Dedos de pistola MC Johnson desvive a dos maleantes. Mirá confundido, pregunta... ¿Qué es esa voz? El director dice... No, no, corte, apaguen esa voz horrible. La voz horrible tiene sentimientos también. ¿Podés apegarte al guión, por favor? Sí, pero ¿por qué hay un programa de texto a voz narrando lo que pasa? Sí, es el nuevo cine. ¿Nunca viste películas en TikTok? Sí, pero no entiendo. Una vez más, pero con slime. ¿Qué es esta basura? Algo para estimular y entretener al espectador para que no se distraiga. ¡Cine! ¡Ah, no lo soporto más!